¡Fuerza! 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 ¡El termino dominado! ¡Martín! ¡Aguanta! ¡Se va! ¡Hasta la idea! ¡Se fue Martín Carrillo! ¡Se llama dominado! ¡Fuerza! 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 ¡Fuer Un aplauso también se coloca a Escuelas, bienvenido, se va a colocar Escuelas El Doral. Es Martín Carrillo, sí señor. El aplauso ahí está con su gente, muchacho. Ciudad Guzmán, el Cato de Jalisco, ahí está con padre. Señoras y señores, la pelucia ciudadana, muchachos, para recibir Luisito Ramírez con el equipo de trabajo. Eduardo, ahí está Víctor, el compa Luis y el compa Noel, sí señor. Ahí está muchachos, bueno, pues vámonos a la parte seria del gripeo. Rodilla al piso, muchachos, a quien gusta descubrirse su tejana, su sombrero. Señoras y señores, ¡vuelta siempre! ¡Ahí está! ¡Sólete, llentos en rojo! ¡Ahí está! ¡Se va! ¡Cuidado, cuidado! ¡Abre María Purísima! ¡Se quedan los en rojos! ¡A la seguridad! ¡Y no deja de llegar! ¡Sí señor! ¡A la seguridad! ¡Sí señor! ¡A la seguridad! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sensacional! ¡Sonyño, cuidado! ¡Sensacional! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡A la seguridad! ¡ !" ¡Aquí está! ¡Tremendo sin escape! ¡Ay, que está negro! ¡Diamántalo! ¡Entiéndole! ¡Ay, señoras y señores! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Lo sigue! ¡Se fue! ¡Sensacional! ¡Sí, señor! ¡En Nueva Generación! ¡Fijen su rival! ¡Fuerta! ¡Fuerta ahí está! ¡El temible dominado! ¡Martín! ¡Aquata! ¡Se va! ¡Ah, está rodeado! ¡Se fue Martín Carrillo! ¡Se llama Dominó! ¡Sí, señor! ¡Lo plantea! ¡Lo asegura! ¡Vamos a ver... ¡Namillano! ¡Fijen su rival! ¡Fuerta! ¡Fuerta ahí está! ¡El temible dominado! ¡Martín! ¡Aquata! ¡Se va! ¡Ah, está rodeado! ¡Se fue Martín Carrillo! ¡Se llama Dominó! ¡No, sí, señor! ¡Sí! Podrías quedarte sin abrir las palabras Y tus palas se ve que ahora quieres volar ¡Eres opaca! ¡Paca, sí, señor! ¡Aquí está el gato! ¡El Poder Negro! ¡Lo llama! ¡Lo juega! ¡Lo trabaja! ¡Increíble! ¡Aplauda de él! ¡Sí, señoras y señores! ¡Una banda sensacional! ¡El gato de Jalisco! ¡Y ese Poder Negro! ¡Espera que me aplaude, chingado! ¡Aquí está que montonón perbarios! ¡Aquí está el gato y le queda chingüite! ¡Poquita salsa, señoras y señores! ¡Vaya, muchacho! ¡Eso, el gato de Jalisco! ¡Quiere! ¡Sí, señoras y señores! ¡Aquí está el gato de Pepe! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí está el gato de Pepe! ¡No, no, no! 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 ¡Sí, señoras y señores! ¡Increíble! ¡Ya se calentó la escuela! ¡En serio que nos vamos muchachos! ¡Hasta se hable! ¡Ahí está! ¡Soy el sabio! ¡Ahí está tremendo todo el lente! ¡Ahí está! ¡Se fue! ¡Se fue la bruja! ¡Ay! ¡Savio! ¡Ahí está!